Amor 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 El mundo Que pueda igualar el ser A este amor Venir En Jesús Dios de amor Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Amén. Amén. Él siempre nos ama, nos puede que nos guarda, de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma a ese amor de mi salvador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay.